Resec, bajista Edgar Ramos, guitarrista rítmico Iván Guerrero, baterista Ricardo Mura, vocal Mario Nieves, guitarrista The Fools Band salió por el nombre de una película Como dice su nombre, que es anglosajón Siempre estamos al full, siempre estamos llenos, llenos de energía Llenos por dar todo en el escenario Porque dentro del mismo hay una canción que se llama Animal Depredador Y en la actualidad sentimos que en el país estamos siendo Cazados como animales Fue inspirado en cada una de las influencias musicales de los integrantes Y de los gustos musicales de los mismos Emociones, sentimientos, ideas y vivencias que tenemos día con día Es un rock alternativo con un matiz innovador Creemos que la escena está muy peleada actualmente Pero creemos que está enfrascada en un solo género Buscamos ser una guía para el público y que sigan sus sueños sin rendirse Pues es un gusto por transmitir emociones a través del arte Y básicamente es eso, es amor al arte Influye en todo, es una parte esencial en mí Este un día sin música es un día vacío En resumen, la música es todo en nosotros Son a principios de octubre El lugar está por confirmarse Y es ahí donde haremos la presentación del EP Promocionó nuestro primer sencillo Grabar el video, hacer una minigira y componer más música para el público Nosotros somos The Fools Band ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!